Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Me duermo contigo Mi almoqui Música Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que cerrón el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Que esto me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Creo Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Música 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 Perdóname Olvidame Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvidame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Música Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Música Música Olvidame Música Y sin rencor Música Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Música Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presajeando el final Que triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me aludará ya Hoy quiero saborear mi dolor No, pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No, pido con pasión y piedad No, pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Y no me hace bien Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Que hoy regreses Que hoy regreses A mí No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Qué difícil es hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me va? Ya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú me olvidas Tú me olvidas Tú me olvidas Tú me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Tiempo para saber si tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me voy? Ya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si tú me necesitas 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 Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Todo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Te haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal ¿Qué era tan diferente cuando estabas tú? Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan Ilusiones que se forjan con el tiempo Y no hay nada más difícil que vivir sin ti Y no hay nada más difícil que podamos entendernos Y no hay nada más difícil que podamos entendernos Y no hay nada más difícil que vivir sin ti Y no hay nada más difícil que vivir sin ti Y no hay nada más difícil que vivir sin ti Y no hay nada más difícil que vivir sin ti Y no hay nada más difícil que vivir sin ti Y no hay nada más difícil que vivir sin ti Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Y no hay nada más difícil que perderte Ya ves, siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar Sin una guerra empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos dejan separar Tal vez Tal vez Por lo que bueno es Nuestro ayer Nos cuesta tanto Ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? En el mismo error En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Y eso nos dejan separar ¿A dónde vas a parar? ¿A dónde vas a parar? Anda y ve Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudó Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudó Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero no dudó Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Conmigo te besías en el aire Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero no dudó Yo te deseo Yo te llevo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Me haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Que sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas De tantas escalas ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol Que mi jardín? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Voy a hablar de todo 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 Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria Cierren mi memoria Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Ve escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Ve escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Ya pasaron tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo De escuchar que me extrañabas Y me saludo Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente Me vestieron De total indiferencia Estas ganas conmigo Estas ganas de abrazarte Nada Al principio Al principio un poquito Muchos años No sé a dónde te fuiste Sé que de ti Sé que de ti Ya no sé nada Al principio Al principio un poquito Al principio un poquito Me buscabas Muchos años Muchos años Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos Y que llegamos juntos A vivir Algo importante Me temo Que lo suyo Es un error Yo estoy Desde hace tiempo Sin amor Y el último Y el último que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejó a mi corazón Sin clima Y mavera Que anduve por ahí De van en van Llorando Sin podérmela olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo Llorando 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 Sin podérmela olvidar Gastándome Gastándome la piel En recordar Su juramento Su juramento Perdón 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 No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo Perdón Al no perdón 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 No la recuerdo Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo lo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya todo el pasado Soy de mí Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Mil gracias Por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo el pasado Ya todo el pasado Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Todo el corazón Para que en mí pudieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Me sentí morir Al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que tú me tenías Y sabías que tú me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado De ese amor Por mí tan esperado Pero también fui Por ti volado Por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja Intente Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Y tú lo verás Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores Tendrás Y tú lo verás Y tú lo verás Y tú lo verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni seré tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te advertí Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides Es imposible Nunca seré tu ángel del edén Menos tu títeré Quieres que pise el suelo Yo no podré Yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón Como las águilas Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te advertí Soy así Así nací y así me moriré Nunca te engañé Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca lo negué Nunca te mentí Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué 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 Nunca lo negué